Para mí, al menos en mi trabajo, es sí dominar ciertas cosas de la dramaturgia bíblica de alguna manera y buscar herramientas, apropiarse de herramientas para que mi discurso estético como dramaturgo, como escritor de textos para la escena, tenga una buena traducción precisamente en la escena. Si un texto no es efectivo en la escena, entonces no sé para qué escribo yo teatro. Si es nada más para algo formal o algo pretencioso, o si realmente me interesa que ese texto cobre vida en escena. Yo me atrevo a hablar de este aspecto a partir de mi experiencia como presidente del Consejo Editorial de la Maturgia Mexicana.com y de como subyector de paso de gato. Ahí yo he detectado dos cosas.